Pasecito de amor Tienes tiempos de cedros y balcones, de barro y de saguán Pero el asfalto tiene Romeos y Julietas y alguna mariposa de Arrabal No creas falsa hermano que no entienda tu añoranza de esos patios con glicinas y parral Si yo tengo un corazón a contramano que a veces me florece tarde y mal Pero no importa Val, ya vas a ver, la vida es linda y mereces que yo te eche a volar Aunque vos no tengas nadie que te cante, yo no tenga nadie a quien cantar Pasecito de amor sencillo y perfumado, como pan mañanero en mesa con mantel Nacido con un toque de humildad de flor silvestre, modesto garabato en un papel Ya se no hay serenata para un quinto piso y cuita frente a un frío portero de metal Pero el viento es aliado de los enamorados y a ella de algún modo llegará No creas falsa hermano que no entienda tu añoranza de esos patios con glicinas y parral Si yo tengo un corazón a contramano que a veces me florece tarde y mal Pero no importa Val, ya vas a ver, la vida es linda y mereces que yo te eche a volar Aunque vos no tengas nadie que te cante, yo no tenga nadie a quien cantar Aunque vos no tengas nadie que te cante, yo no tenga nadie a quien cantar